Bienvenidas y bienvenidos a la tercera lección del tercer módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. En esta tercera lección vamos a continuar profundizando en la orientación histórico-hermenéutica, exponiendo ahora los rasgos que caracterizan las investigaciones realizadas desde dicha orientación. Vamos a empezar tomando la dicotomía epistemológica clásica que distingue entre sujeto y objeto, investigadores e investigadoras por un lado, investigados e investigadas por el otro. Recordemos que en la orientación empírico-analítica de la que tratamos en el módulo anterior, él o la sujeto-investigadora trata la realidad como algo externo, donde hay un mundo que es independiente del sujeto y que puede ser conocido por este o por esta. Desde la perspectiva epistemológica que estamos viendo ahora, la histórico-hermenéutica, los propios objetos de estudio son sujetos, no cosas inanimadas o seres vivos, no humanos, por tanto el esquema sujeto-sujeto sería más adecuado que el esquema objeto-sujeto. Pero es que además los investigadores forman parte de la misma realidad que pretenden estudiar, de lo social, son intérpretes de intérpretes. Así, el objeto de estudio pasa a ser una subjetividad que no es tan ajena al investigador o investigadora y que es realizada desde otra subjetividad. Los investigadores e investigadoras tratan desde su subjetividad de captar el sentido también subjetivo que los sujetos que investigan dan a sus acciones. Es decir, se podría afirmar que, de alguna manera, esa subjetividad es un objeto y que tiene una entidad objetiva y que es externa al investigador. Esto nos remite a una posible confusión que muchas veces se produce entre la objetividad en sentido ontológico y la objetividad en sentido epistemológico, la del objeto, por un lado, y la del producto resultante de la investigación, es decir, el conocimiento. La cuestión epistemológica es si se puede o si cabe hablar de una objetividad de manera que podamos decir que se ha captado el verdadero sentido o algo próximo a ello de la acción o de las palabras del investigado o la investigada. Por ejemplo, cuando alguien dice que cree que la tierra es plana o que la tierra es redonda, consideramos que en ambos casos el sujeto o la sujeto tiene razones para creer en lo que cree o en lo que dice y de lo que se trata es de entender las razones por las que cree en ello y no de cotejar su creencia con los hechos. Es decir, los hechos social e intersubjetivamente admitidos como verdaderos en una sociedad dada. O cuando alguien pronuncia la frase me quiero morir, de lo que se trata es de entender qué está diciendo con ello, que de alguna manera es saber por qué dice eso, que es una forma de hacer inteligible sus palabras y por lo tanto de explicar. Sobre la variedad de razones o de interpretaciones, estas pueden ser diversas y no todas válidas a la vez. Quizá aquí no tenga sentido hablar de objetividad, pero lo que sí que está claro es que no todas las interpretaciones son válidas o tienen la misma validez. Habrá interpretaciones mejores e interpretaciones peores y seguramente habrá una mejor que otras. Siguiendo con el esquema de este curso, pasemos ahora a comentar la cuestión del lugar y el papel de lo empírico en la investigación. Defender la necesidad del trabajo empírico no debe confundirse con ser empirista, son dos cosas distintas. Por más que toda investigación que siga esta línea que estamos tratando esté basada en un trabajo empírico, el sentido o significado de la acción o discurso de los sujetos estudiados no es directamente observable, como hemos insistido. Podemos decir que los significados no se ven. Lo que se ven son las acciones y discursos, pero no el sentido de estos, el cual hay que intuir, descifrar, captar o atribuir. Es lo que llamamos interpretar. Se podría decir que lo empírico tiene una doble naturaleza, lo observable empíricamente y los significados atribuibles a ello, sin los cuales no podemos explicar, es decir, comprender por qué la gente hace lo que hace. Aquí, en la orientación que estamos tratando en este módulo, lo empírico puede tener un valor en sí mismo como descripciones singulares y precisas de ciertas realidades sociales. Y en relación con la teoría, siguiendo en esto el proceder inductivo, desde lo empírico, se puede llegar a la formulación de ciertas generalizaciones de carácter teórico o dar apoyo a ciertas ideas, sean estas teorías más o menos organizadas, o conceptos teóricos sueltos, que luego se pueden incorporar a marcos teóricos más amplios. Pensemos en el concepto de mansplaining, acuñado por Rebecca Solnit. Podemos decir que no nos explica causalmente, pero sí que da inteligibilidad a la situación, que tiene un poder o un alcance explicativo, como hemos adelantado y que luego volveremos a comentar. Por otro lado, y en relación con los procesos deductivos, debido a esta doble naturaleza de lo empírico y a su apertura y flexibilidad interpretativa, lo empírico no tiene un carácter determinante y decisorio sobre lo teórico. Por ejemplo, a la hora de falsar teorías o tener un papel fundamental en investigaciones que tengan un carácter hipotético-deductivo. También, lo teórico o lo conceptual, a modo de marco teórico o realmente como marco teórico en sí mismo, tiene la función de ofrecer diversas posibilidades interpretativas sobre lo empírico, es decir, proporcionar un sentido a los hechos, las conductas o los discursos observados, a modo de un foco que ilumina y amplía significados de todo ello. Un poco más adelante volveremos sobre esta cuestión al hablar de la categorización y del patrón. Por lo tanto, de lo anterior se desprende que la tarea de interpretación puede verse como una tarea de ir de lo general a lo particular. Esto se daría en el último proceso que acabamos de comentar. En el primero sería más bien una tarea de ir de lo particular a lo general, en un ejercicio de síntesis, para luego volver sobre lo particular, que sería un proceder analítico. De este modo se trata de enriquecer la interpretación en lo que se conoce como círculo hermenéutico. Y quien dice enriquecer dice también cambiar de interpretación si fuera necesario. Como señala el filósofo Abraham Kaplan, el sentido solo resulta comprensible en el contexto de un patrón mayor, a la vez que el sentido de ese contexto mayor depende de las partes que lo componen. Como hemos dejado entrever tanto ahora como en las dos lecciones anteriores de este módulo, la orientación epistemológico-histórico-hermenéutica renuncia a dar explicaciones causales y a formular leyes generales. Lo que pretende es hacer inteligible el mundo social. Y aunque esto no sea explicarlo causalmente, pues dista de los modelos de explicación implantados en las ciencias sociales, sí que se puede decir que cuando lo dotamos de sentido, muchas veces lo entendemos como si nos explicaran mediante causas. Es verdad que no lo son, pero es casi como si lo fueran. Como hemos dicho, se podría considerar que muchas interpretaciones, aunque no son estrictamente explicaciones, tienen fuerza explicativa. Detrás de esta idea, en esta corriente, se halla el hecho de que realmente conocemos algo cuando podemos insertarlo o introducirlo dentro de un patrón. El trabajo de síntesis al que hemos hecho alusión consistirá en la búsqueda de esos patrones a partir de la lectura de acciones o discursos. El patrón, o en otras palabras, el fruto del ejercicio de la categorización, abre la puerta a infinidad de conexiones y relaciones. Y, conectándolo con lo expuesto al principio de esta lección, podemos ver que el patrón facilita la construcción de teoría y de explicaciones. Por otro lado, el significado de las acciones sociales, por más subjetivo que sea, en el sentido de nacer y residir en la conciencia de los sujetos, no surge ni tiene existencia al margen del todo social en el que éstos viven y actúan, por lo que no es muy adecuado aislar la tarea de interpretación de los contextos sociales en los que viven y actúan los sujetos, tanto los estudiados como los investigadores e investigadoras. De todo esto, podemos afirmar que es factible, por tanto, establecer relaciones causales entre, por un lado, los sentidos subjetivos que los sujetos dan a sus acciones y a las de otros sujetos, y por otro, con el mundo social en el que viven. Incluso explicando, a partir de ello, por qué creen lo que creen y no creen en otra cosa. Esto nos acerca a la orientación epistemológica que veremos en el siguiente módulo, la dialéctico-crítica, y es que los significados que los sujetos dan a las acciones sociales son causados y también son causales. La primera idea, que el sentido que los individuos dan a sus acciones sociales tiene causas, no nos hace transitar del individualismo metodológico, característico de esta corriente en su origen, hacia alguna forma de holismo o de contextualismo. Lo segundo, es que los significados producen efectos sociales, como acabamos de decir, como ya puso de manifiesto William Thomas al proponer la idea de la definición de la situación. Finalmente, con respecto al alcance de las investigaciones o a la amplitud temática de los objetos de estudio, se puede decir que debido quizá a más aspectos metodológicos derivados de la epistemología que a la epistemología misma, los objetos en esta orientación epistemológica suelen ser realidades acotadas, más que grandes procesos sociales, estructuras o el todo social. Aún así, ya hemos señalado la posibilidad de llegar a ciertas generalizaciones, normalmente sobre contextos o ámbitos más o menos determinados. Hasta aquí esta tercera lección. Dejamos para la siguiente la cuestión de la malinterpretación o la validez de las interpretaciones. Hasta ahora.